Hola, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro especial que tenemos hoy, donde damos un paso más en nuestra metodología y acogemos una tecnología que será vuestra herramienta básica de aprendizaje a lo largo de vuestro programa. I would like to say welcome to our international students. We were trying to make a bilingual event, so we will have some of our speakers today talking in English for you to understand a little bit more of what we want to tell you today. Yo trataré también de cambiar siempre que me acuerde, si no os pido disculpas desde ya. Os decía que hoy es un día importante, es un día donde vamos a empezar a vivir con más intensidad la experiencia mobile learning en EOI, en la escuela, en la que es vuestra escuela, desde hace ya unos días. Ya estáis en un proceso de rodaje mucho más integrado, ya habéis empezado con la actividad del día a día. Y hoy hemos invitado para darle el espacio que merece a este evento y a este encuentro con vosotros a cuatro personas muy relacionadas que trabajan con nosotros desde muy distintos ámbitos y que son parte también de vuestra comunidad. Una de ellas es Almudena de la Mota, que es directora ejecutiva de programas en EOI, es parte del staff del equipo. La otra persona es, bueno, voy a empezar por allí, por saltar un poco, es Daniel Siles, que es profesor de EOI en muchos de nuestros programas y profesor vuestro también. Tenemos también a Fernando Nájera, que es director de programas en EOI, que, bueno, él nos va a dar otra visión como persona que está en el campo profesional detectando tendencias para acomodar los programas y poder adaptarlos a las necesidades formativas del campo profesional. Y, por último, tendremos también, hemos invitado a Ángel Vitoria, que es, bueno, alumno del curso pasado, que ya está en el terreno profesional, está trabajando, se ha podido escapar ahora, que es el tiempo de la comida, para también, pues, daros la bienvenida desde su rol de alumnilla, ya es un exalumno, y contaros también su experiencia desde ese pie que tiene ya al otro lado. Bueno, yo antes de empezar y darles la palabra, quería hacer un, bueno, pues un pequeño énfasis en la importancia de esta tecnología que vais a recibir en vuestras manos en unos minutos. La importancia de que sea un tablet, la importancia de que sea un tablet con un tamaño determinado, que hayamos seleccionado este que tengo aquí en mis manos, que es uno de los que tendréis vosotros ahora. De hecho, lo he sacado de la caja, luego la volveré a meter, es uno de los vuestros, tiene premio. Este tablet, este tablet es, forma parte de una serie, sabéis que con este proyecto empezamos hace ya casi tres años, empezamos yendo al ritmo del mercado, de la última innovación, de lo que estaba a nuestra disposición, en aquel momento, si ahora tengo aquí toda mi suerte de tecnologías, en aquel momento empezamos con un smartphone, al año siguiente empezaron los primeros tablets y este es el que, con el que trabajamos, el que tiene Ángel, porque sabéis que es vuestro, desde el primer día y os acompañará ya después de que termine la actividad con la escuela. Y este año hemos seleccionado este otro tablet, que es un tablet con una pantalla más grande, de las posibilidades que teníamos en el mercado, hemos seleccionado este porque sigue estando a medio camino entre la portabilidad, entre el poder escribir con esta facilidad. Yo os lo digo yo, que he estado probando el prototipo, me lo he llevado de viaje, he estado escribiendo, he estado trabajando, haciendo fotos con él, donde he ido, y me ha resultado muy cómodo, fue una de las opciones, uno de los elementos a valorar cuando tuvimos que decidir qué tecnología era para este año. Y este tablet, además, es un tablet con Android, y para quienes no sepáis qué significa Android, es un sistema de código abierto, es el sistema de código abierto para los dispositivos móviles, es el sistema con el que venimos trabajando desde el primer año del proyecto y con el que continuamos trabajando porque está dentro de la lógica de cultura abierta, cultura digital, cultura sostenible de la escuela. Ese es el valor del porqué nuestras decisiones sobre tecnología y cómo creemos que os va a ayudar a comprender el mundo, a aprender en ese mundo y a formaros como profesionales en ese mundo, con esos valores que están alrededor de esta tecnología. Y ya no me entretengo más porque el objetivo hoy es que nos cuenten ellos, no que lo cuente yo, sino que desde su propia experiencia nos ayuden a comprender el proyecto Mobile Learning en el que vosotros vais a ser agentes activos. Ya habéis empezado, pero a partir de ahora es cuando realmente vamos a vivir esa experiencia de una manera mucho más intensa. Vamos a empezar con Almudena, que desde su trabajo en el día a día en la escuela nos puede mostrar cuál es la visión de hoy y del diseño de la metodología relacionada con el Mobile Learning y con el tablet en particular. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Pues nada, bienvenidos a todos. Ahora mucho mejor, ¿no? Bienvenidos a todos. Ya por fin ha llegado el día que os entregamos los tablets después de un montón de preguntas. Pues bien, al hilo un poco de lo que decía Tiscar, queremos enlazar este acto de entrega de tablets con lo que es el objetivo real de todo el proyecto Mobile Learning. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me es fácil distinguir entre el objetivo docente, que es en realidad el que yo mejor puedo explicar y de hecho muchos personalmente me habéis escuchado en clase explicaros un poco cuáles son las herramientas digitales y luego el objetivo profesional, que en realidad lo van a explicar muchísimo mejor Fernando y Daniel y por supuesto la experiencia del antiguo alumno, de Ángel. Entonces, el objetivo fundamental es enseñaros a ser hábiles digitalmente. ¿De acuerdo? Hemos estado incluso viendo esta diapositiva en cada una de las clases, viendo cómo pasamos desde el ámbito más privado hasta el ámbito más público dentro de utilizando Moodle como plataforma digital dentro de cada una de nuestras clases, utilizando Google Applications, básicamente los calendarios, los documentos, el mail y los sites, que poco a poco iremos alimentando más con vuestros proyectos. Pasamos a un ámbito más público, el de blogs de la EOI, que ya los conocéis porque habéis tenido que participar y además me consta que lo hacéis muy bien y finalmente difundimos también a través de las redes sociales. De ahí la importancia de crear vuestros perfiles digitales que tenemos y que ligamos a EOI. Bien, todas estas herramientas digitales es posible estar más al día con cada una de ellas a través del dispositivo, que en este caso es el tablet. Evidentemente con todas las ventajas que comentaba Tiscard, pero al margen de la importancia que tiene el tablet, de verdad que lo importante es adquirir la habilidad digital para estar presente en el mercado laboral por todo lo que ha cambiado y que después os explicarán. Entonces, la entrega del dispositivo, toda la metodología EOI es transversal a todos los programas y a todas las asignaturas. Tomároslo además como vuestra primera experiencia profesional, probar, porque aquí estamos en un entorno donde estamos nosotros, donde están los profesores y todo el objetivo es ayudaros. Entonces, al final, cuando salgáis, no solo lo sabréis hacer, sino que os habréis llevado directamente ya una marca digital. Así que, utilizarlo bien, que seguro que sabéis. ¡Qué emoción! Tenemos el tablet ahí esperando. Bueno, como bien dice Almudena, la sociedad conectada en la que vivimos está transformando nuestras formas de relacionarnos, pero con ello también nuestras formas de aprender y nuestras formas de trabajar. Los entornos profesionales necesitan de nuevas habilidades, como comentaba Almudena, como son las de comunicar y poder distinguir y poder manejarnos con habilidad en los terrenos más personales, más profesionales, más privados, más públicos y la competencia crítica que es colaborar. El poder trabajar en grupo, trabajar en equipo, trabajar en red y trabajar de una manera abierta. Esas habilidades son las que nos provocan y nos ayudan a desarrollarlas el cuerpo de profesores. Daniel Siles es uno de los miembros del claustro de hoy y es una de las personas que también tiene una visión muy cercana al campo profesional y nos puede dar su perspectiva de cómo está cambiando, cómo enseñamos y cómo aprendemos, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Yo te voy a mostrar mi tableta, ok? Este es mi tableta. Es, te digo, es completamente digital. Es, te digo, puedes tocar el pantalla, puedes usar un especial pen para escribir en la vida. Sí, así que, para decir que la tecnología, la tecnología es lo que se hace con ello. Si no usamosla bien, 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 entonces es completamente usada. El tool que se obtiene hoy es no solo un gran pantalla de pantalla, si no usamosla bien, si no usamos bien, si no usamos bien, si no usamos un poco más de eso. Así que, realmente, os recomiendo que trabajen con ese tool en un modo integrado. Para darles un par de ejemplos, aquí tengo tres ejemplos en mi excelente tableta, tres ejemplos que quiero contarles de las cosas que hicimos en los últimos años con este tableta, con este tool. Así que, una cosa precisa son los sites, los Google sites. Esto es algo que tenemos. Esto es excelente para trabajar en proyectos. So, project management used to be a very rigid discipline in the past, with Gantt diagrams, and PERT diagrams, and there was a project manager who was like the priest of the project. Now, projects are a lot more collaborative. We are really exchanging information, and each person in the project is taking leadership according to its specific skills in different areas of the project. And Google sites will help you very much to do this. So, this is something we are using, for example, at the Wine Internationalization MBA very extensively in the NDA projects. And this is something we will be using this year also in marketing projects or your final project. So, please use it intensively. Another thing I wanted to tell you, time management. These tablets, this technology, is also excellent to boost your productivity. I believe you are going to tell us a little bit more about that. But use it as a productivity booster. It's something you can use to manage your tasks, your activities, your projects, your communications, in an integrated way. But the most important thing, on the go. So, we already had all this on Microsoft Outlook, on a rigid screen. Now we have it completely free, completely open, fully integrated, and on the go. So, you can exchange information, photographs, visuals, films related to your project or your work right just in time with your colleagues through this device. So, use it. Take it with you in the bus, in the underground, wherever, and think all the time of those projects and those subjects you're working in. So, time management and productivity. If you learn to use this as a productivity booster this year, this, I tell you, will help you very, very much in your future professional life. For sure, at Global MBA, we shall be using this for the time management module. And finally, personal branding. We were talking about this with Carlos one minute before. Besides my activity as a teacher at EOI, I'm a management consultant. And in the past, we used to have, you know, like our credentials. The consultants used to say, well, I've been working in these projects. This is my knowledge. This is my academic background, and so on. We don't do this any longer. We just put there our digital ID. You know, if you want to know us, have a look at us, at LinkedIn, at Facebook, or whatever. It's public, so it's exposed to criticism, to witnesses that will verify if all that is true or not. So this is the best guarantee you have if you want to know us, if you want to know who we are, what can we do, where we have been, what are our references, and so on. So build your personal ID. This will be your best CV. Thank you very much. Tizcar, thanks to you. Fernando, you are director of one of the programs of today, and you have the responsibility also to design a curriculum, to select professors, to capture tendencies in the market, and to form those students as professionals who are specialized in techniques of gestion, in techniques of work, also cooperative. How do you see that they have changed, or that they are changing, these technologies in the forms of organization, in the forms of work, and how do they can take advantage of it from a point of view of a personal brand, of a professional curriculum active, of being transparent and open in the network, of showing what are their competencies from the practice to our students. Well, I'm glad to tell you my experience. I've heard you talk about that it's interesting to be in LinkedIn because your curriculum is not a role that you give, but it's something that is in the network and can see everyone. I would go a little further. Well, that's true, but that's not enough. That's putting your role in support informatic. Today we live in a digital ecosystem and we have to be active part of that ecosystem. We have to overcome the fear of the technical fear and stop being passive receptors of information and work ourselves. So, in that ecosystem digital is in the way that is the EOI and is in the way that we give us the tools, one of which is this tablet, I still have the little, I still have the little, I say, I still have the little, I still have the little, I don't know if... But, well, there is a message. So, I do what I want to encourage you is that with tablet or without tablet, but more with tablet, I do what I want you to do with it. I do what I want you to do with this ecosystem Llaman de algunas radios. Incluso aquí en la EOI, al poco tiempo, me dijeron que les explicase a gente como vosotros cómo era un blog, qué era un post. Yo confesaba antes de entrar que al principio estaba muy contento. Digo, qué bueno debo ser. Luego me di cuenta de que me habían llamado solo por la ilusión que tenía, no por la calidad. Esto puede ir cambiando. El blog es la parte intelectual. Os animo a que digáis todo lo que tenéis dentro. Todos tenemos algo que decir. Y en los blogs, pensando un poco, no hay que tirarse a la piscina de cualquier manera, pero pensando un poco, todos podemos decir muchas cosas. Las redes. Las redes sociales, cada una es distinta, pero también debemos de utilizarlas. Facebook lo hemos tenido hasta ahora muy relegado a los amigos. Pero las empresas se están metiendo y ya se vende a través de las empresas. Yo he ocupado cargos de director comercial, gerente de grandes cuentas, comunicación, marketing y en el trabajo, si no estás metido ahí, no eres nadie. Porque no solamente tienes que ver lo que cuentan los demás, es que tú tienes que participar en los grupos, tienes que crear grupos. Te ven, que te mueves y te tienen en cuenta. Cuando vas a ver a un cliente, es muy curioso, cuando de repente dices, que bien me tratan. Bueno, te tratan bien, te das cuenta que es que estás en el mismo grupo de trabajo de LinkedIn. O estás en uno de energía, o en uno de emprendedores, o en uno de marketing. Eso tenéis que ver, de acuerdo con vuestra formación y vuestras inquietudes, dónde queréis estar. LinkedIn. LinkedIn es la parte más profesional. La verdad es que ahí es obligatorio que estéis. Normalmente casi todos tenemos la cuenta, pero debemos de ser un poco activos. Se puede empezar con manejar un poco la información y después entrar a comentar e implicarse cada vez más. Y veréis cómo es un efecto multiplicador. Pasas de dar unos pasitos a que de repente te tienen en cuenta. Es muy curioso, yo a veces lo he comentado, que hasta hace relativamente poco, solamente algunos catedráticos o algunos representantes de medios de comunicación tenían la posibilidad de dirigirse a la sociedad. Hoy en día todos tenemos la posibilidad. No es inmediato, tenemos que trabajarlo un poco, pero tenemos la misma posibilidad que cualquier otro de transmitir nuestro mensaje. Y a través de LinkedIn yo creo que es la herramienta fundamental. Twitter. Twitter parece que, bueno, no sé, es un mensaje pequeño, es SMS, ¿no? Pero la verdad es que si os dais cuenta, ya incluso en España, en la campaña electoral, ya hay mucha gente pendiente de Twitter. Es una herramienta en la que podemos transmitir información de una manera en tiempo real, muy fácil, y en la que también, tímidamente, podemos nosotros dar opinión, incluso completándola con links, dar a conocer nuestra labor más intelectual, que es la de los blogs. Y con esto cierro. Os he hablado de un ecosistema. ¿Por qué os he hablado de un ecosistema? Porque hay una serie de seres, si no habéis estado en la charla que ha habido anterior a la entrega de este tablet, pero ha sido muy interesante, y han hecho un símil entre la vida orgánica que conocemos aquí, basada en el carbono, a la vida de las máquinas basadas en el silicio. Entonces, bueno, pues a lo mejor en nuestro sistema basado en el silicio, más que en el carbono, bueno, tenemos diferentes seres vivos, como es Twitter, como es LinkedIn, como es Facebook, otras muchas redes sociales, nuestro blog, y todos ellos interrelacionados, lo que sí que os puedo asegurar es que os van a crear una marca, una marca personal, una marca propia vuestra, y que además sois muy jóvenes, tenéis muchísimo tiempo para cultivarla y para llegar muy lejos. Pues nosotros, fíjate, solo con que veáis mi pelo, ya veis que me he saltado muchos escalones. Y bueno, nada más que esto, animaros a que uséis la tablet, porque es una manera de aprovechar y de implicaros en el ecosistema digital en el que la EOI nos pretende situar a todos. Bueno, pues Fernando, como veis, os anima a crear vuestra marca personal, vuestra marca profesional, a través de las redes, a través de vuestro blog. Os dice que os va a dejar una marca, y es verdad, también os va a dejar una huella en vosotros, toda esta experiencia digital de aprendizaje y de trabajo a través de estos dispositivos en movilidad. Esto hace que vosotros seáis los protagonistas. Lo más importante de todo esto es que luego de verdad os transformen la forma de aprender y la forma de trabajar, y que vosotros podáis también transformar allá donde apliquéis todo este aprendizaje en este tipo de la escuela. Eso es lo que queremos saber. Ahora, después de todas estas intervenciones, te toca a ti darnos la verdad. En ti está la solución. ¿Ha cambiado algo en ti? ¿Cómo era tu primer día ahí sentado, hace un año? ¿Qué pensabas cuando estábamos hablando de esto? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo es tu experiencia ahora en el trabajo? ¿Cómo te ha sentido tu protagonista de ese aprendizaje? Muy bien. Bueno, primero que nada, agradecer hoy otra vez la oportunidad que me da de compartir este rato con vosotros. Un día en el que está la sala llena. Será por algo, digo yo, ¿no? Bueno, para mí la EOI hace un año estaba sentado aquí como vosotros, expectante, no tenía ni idea de lo que era una tablet, no había escuchado nunca lo que era una tablet, no sabía lo que iba a hacer ese aparatito, pero un año después la verdad es que le he sacado mucho partido, como veis, hasta a mis hijos le han sacado partido, la tengo como maqueada ahí, y le he sacado muchísimo partido. Para mí la tablet que os van a dar hoy es como un altavoz de vuestro conocimiento, y a la vez un pequeño gran lugar en el que podéis encontrar conocimiento de muchísima otra gente, ¿no? Conocimiento en tiempo real, conocimiento de lo que os interese, a quién queréis seguir, qué queréis compartir, una herramienta de compartir, de aprender, de interactuar. Creo que estáis en una escuela que es paradigma de esto, ¿no? El conocimiento libre de la web 2.0, y el conocimiento libre para mí es una arma muy potente, la que podéis consultar aquí, sabéis que tenéis una gran biblioteca tanto documental como audiovisual, en la que podéis ver multitud de charlas, consultar multitud de documentación, y sobre todo lo más importante para mí es el interactuar. Como han dicho mis compañeros antes, la marca personal es importante, eso se crea a base de interactuar. Os animo a que escribáis posts, ya he visto que los de mi máster de calidad este año están muy fuertes, han empezado ahí con muchos posts, que los sigo, y la verdad es que está muy bien escribir, porque os sorprenderéis de lo capaces que sois de cuando escribís cosas, y aprenderéis mucho de vuestros compañeros, ¿no? La verdad es que a mí me sirvió muchísimo. Y después en cuanto a interactuar, en tema de redes sociales, Facebook, Twitter, yo la verdad es que os tengo poco que enseñar, vosotros ya sois de la generación de Twitter, Facebook, y me tenéis que enseñar a mí más que yo a vosotros, pero yo un año después pues tengo 1.300 y pico tweets, sigo en Facebook pues a muchas entidades, personas, que me aportan mucho valor y conocimiento, y para mí la interacción con la escuela año pasado fue genial. La verdad es que os animo de verdad a que aprovechéis el año al máximo, que interactuéis todo lo posible con la escuela. Hay un gran equipo de profesionales detrás que generan mucho movimiento, aprovechadlo, meteos en todo, ir a todo, participar en todo. A mí la verdad es que me ha supuesto mucha recompensa, muchísima recompensa, me podía pasar los cinco minutos dando las gracias de todas las experiencias que viví gracias a esa interacción. Podéis ver mis posts, en donde podéis ver que estuve viendo la caja mágica con Rafa Nadal, fui al Expo Management, en fin, muchísimas cosas que pude disfrutar gracias a esta interacción. Además de aportar valor a vuestro branding, que es lo que también poco a poco vais creando, una marca personal gracias a este aparato que lo vais compartiendo, interactuando y creando esa marca personal. Así que de verdad que os animo a que aprovechéis al máximo este año, que la utilicéis muchísimo, que os aprovechéis de la escuela, que os aprovechéis de vuestros profesores, que os saquéis el máximo rendimiento, que escribáis posts, yo os lo seguiré algunos, y que viváis al máximo vuestra experiencia de hoy, que os vaya todo muy bien y que la disfrutéis. Así que muchas gracias. Bueno, pues con esto vamos a ir terminando por intentar resumir, que no se puede, pero por intentar resumir lo que entre todos nos han dibujado sobre lo que es la experiencia mobile learning en EOI. Podríamos decir que es un saber ser, un saber estar, un saber pensar, un saber hacer, un saber compartir, un saber comunicar, todo eso y mucho más alrededor de este tablet, que es una tecnología con una profundidad. No lo veáis solo como un aparato, porque entonces le habréis quitado la gran parte de la magia y gran parte de su potencial. Es todo eso que hay detrás, el compartir, el crear redes, el conectar con otros, lo que os va a dar ese desarrollo profesional a lo largo de este año y después, porque también será una manera de seguir aprendiendo, de seguir formándoos, incluso después de dejar estas aulas en lo que va a ser ya vuestra carrera profesional. Os vamos a dejar con una motivación, con un reto, con una propuesta que os lanzamos, y es que durante esta semana no os devolváis vuestra mirada sobre mobile learning, que es para vosotros esa primera semana con el tablet. ¿Qué experimentáis, qué pensáis, en qué os está cambiando, transformando? ¿Cuál es ese primer contacto o qué expectativa, cómo estáis visualizando lo que va a ser ese periodo formativo con esta experiencia de aprendizaje en movilidad? Para ello, os proponemos esta etiqueta, la etiqueta pero reducida, ahí la vemos en grande, la que hemos visto durante toda la presentación, M-Learning, etiqueta M-Learning, arroba EOI. Lo que os pedimos es un post, así podremos hacer un seguimiento más fácil de lo que vosotros estáis desarrollando. Un post en vuestro blog personal sobre cuál es esa experiencia mobile learning en esta semana. Ese post lo podéis luego, y nosotros os animamos expresamente a que lo hagáis, lo podéis comunicar a través de vuestro Twitter con esta etiqueta y con el arroba EOI. Así podremos seguiros más fácilmente y daros también difusión a ese mensaje de vuestro post. Puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un vídeo, puede ser lo que queráis que sea. Buscad el punto de inspiración, quizás sea fuera del aula, sería lo más probable. Es cuando el mobile learning tiene muchísima más capacidad, más potencia, cuando estamos fuera. Puede ser dentro, puede ser durante una conferencia, puede ser escuchando una conferencia a través del tablet, cuando estáis yendo a casa, algo que no habéis podido seguir aquí físicamente, pero estáis aprendiendo en la distancia. Puede ser lo que queráis que sea. Lo único que os pedimos es esa visión sobre mobile learning, que es para vosotros, desarrollarla en un post, comunicarnosla a través de las redes, de Twitter, de Facebook, de todos los canales que tenemos desplegados para ello y dentro de una semana nos vamos a volver a ver aquí. Vamos a recopilar esos posts y vamos a hacer un sorteo con esas visiones que nos vais a devolver. Haremos un sorteo y a la afortunada afortunada os daremos un complemento especial para el tablet. En este caso estamos pensando en un teclado especial. En fin, el premio es lo de menos, lo más interesante de todo esto es que concentremos ese mosaico de miradas. Durante una semana, acotado en el tiempo, cuál es esa experiencia, vuestro primer contacto con el tablet. Hoy os hemos dado unas miradas, ahora queremos ver las vuestras. La semana que viene, día 22, nos vamos a volver aquí a ver al mediodía, veremos cuál es ese mosaico y también tendremos una sesión informativa de más servicios de la escuela que os queremos trasladar. O sea que os despido con un saludo, volver a vernos en una semana y ahora sí damos por cerrado este pequeño encuentro para que podáis ya acercaros a vuestro tablet. Gracias. Gracias.